GALESIA pues un buen viaje y puedas encontrar por ahí un buen lugar para comer de acuerdo pues nada saludos cordiales y buen día mucha prudencia uno del tabón bravo sinófono y a uno gold charly pues esta es la aventura pues muchísimas gracias por los deseos intentaremos, intentaremos llegar a los y salvos a punto de destino vamos tres motos y nos dirigimos a concentración invernal de pingüinos ahí en Valladolid así que bueno, pues aparte de la gestión de algo como puedes comprobar también aquí somos moteros y bien, pues nada, muchísimas gracias a él y por salir y contestar y un saludo ahí arriba a la ciudad de Valencia y que os escucha adelante, uno, dos, tres, uno, del cabrao, si vas a los que viene hacia Valladolid adelante pues tiene Antonio, magnífico, muy bien pues buen recorrido y que lleguéis a vuestro destino sin novedad mucha prudencia que la moto tiene muchos peligros así que os deseo un buen recorrido y hasta el próximo encuentro ha sido un placer poderte saludar Antonio hasta siempre bueno, pues es la aventura pues de hecho, muchísimas gracias y nada, espero seguirte escuchando todos los días a las intuverías yo no puedo transmitir porque en la zona en la que yo estoy pues no tengo buena sesión de la acero sobre todo cuando voy en moto pero siempre os escucho ahí al... al un piso ahí en el... en el R-0 así que un saludo chao uno, buen charly, uno de los cabros y los dos pues muy bien pues cuando os escuches ahí en el R-0 hazte presente que será un placer el poder seguir en contacto contigo buen viaje hasta siempre chao, chao chao, chao y saludos saludos también aquí de cocharly uno alfa Mike Eco que estaba por aquí de Orejudo buena concentración chao, chao un saludo también ahí del modelo de equis ahí a veces nos sabemos leer por ahí por el foro de vez en cuando un saludo y yo entiendo nada más contigo personalmente había hablado con tu hermano Charly y me parece un par de veces también que pasó por aquí y nada, uno para todos los QSB delante uno escucharle uno alfa Mike Eco y con el... y con el saludo del Zábaro si los son los ya van a estar en la ciudad de Orense adelante pues venga, sí, que pronto perderás cobertura ahí desde la moto en directo entras bastante bien una señal muy fuerte pero mucho QSB como es lógico y algo de modulación saturada pero bueno, te escuchamos bien por lo dicho, ya estaremos en contacto buena concentración en Valladolid y a pasarlo lo mejor posible chao, chao, le doy el cambio de aventura especiales Fernando aprovecho la ocasión para saludarte que desde el año pasado no nos hemos vuelto a encontrar saludos, buen día hasta cualquier momentito ok, chao, chao estamos saliendo aquí a la salida de Amazquita para comer venga, un saludo pues venga, que paréis ahí que vitaminéis bien ahí cuando encontréis un buen sitio que por ahí hay muchos hasta luego, chao pues agony tanto no, chao todo pues con